Amigos, entonces presentes, oyentes de mi acordeón estéreo, desde la cancha municipal hay otro torrente para la gente, aquí en Boquerón, y yo, como un buen chiricano, les tengo que presentar en Joropo, venezolano. En el torrente de Joropo, venezolano, le corresponde la salida, plantea el tema, para canto décima y guitarra, por mi acordeón estéreo, aquí está, la única estrella que canta, Kelinete Miller. Gracias Danilo, ay hombres, que bien guitarra, impírense esas cuerdas, vamos juntos, guitarra bella. Saludos para Julito Vergara, gracias por acompañarnos a su señora esposa también, saludos. Ay, que bien. Ay, 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 ay Ay, 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 ay Woh, ho, woh, 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 woh. ¿Por qué será que no me crees si yo le digo la verdad? ¿Por qué será que no me crees si yo le digo la verdad? Si no, que lo diga Yasmín Ahí, qué bien La mujer es la creación, Armando La mujer es la creación, más linda que Dios creó Varios dones nos dejó, del cual hoy haré mención Amamos con gran pasión Amamos con gran pasión Siempre nos portamos bien Respetamos sin desdén Al hombre y si nos traiciona Aunque no somos que monas Lo traicionamos también Así es la vaina Allá hay una joven de Tonosí Ay, yo la morena vaya, lástima que no me quiera Y te redame un consuelo Que yo soy de la montaña A veces se desmedita El hombre con la mujer El hombre con la mujer Sin ambos reconocer Que los dos se necesitan Estos ejemplos invitan Estos ejemplos invitan A ver en forma esencial Lo necesario, especial Lo clave, lo interesante Como también lo importante Que yo soy de la mujer con la mujer Oiga la morena bella Las mujeres en la ocasión Según lo que estamos viendo Pues se la pasan diciendo Que somos el santo cachón Deje que esa diversión Algún día se le acomode Para que sepan señores Y eso yo no lo tacho Pero una mujer sin cacho Es como un jardín sin flores Ahí, ahí está ¡Ay, hombre, qué bien! ¡Lili! ¡Vamos, dos guitarras! ¡Ey, somos lindas! ¿Cuáles rosas, Yasmín? Somos lindas, ¿cuáles rosas? Siempre brindamos la vida Somos más inofentivas Que una tierna mariposa El papel de buena esposa Cumplimos a la medida Que si él tiene una querida No vamos dentro metida A bañar su fiestecita Al contrario, calladita Hacemos nuestra movida ¡Se supo! ¡Vaya, camarón! Eso sí me gustó Es lo de nadie lo sabe ¡Échale! ¡Aguita! Guitarra de mis amores Dale un gran suelo a mi vida Parece que voy llegando Donde vive mi pulita ¡Ay, si yo pudiera! ¡Ay, si me adorara! ¡Ay, si me quisieras, cariño! ¡Yo sí te amo! Si en el mundo no existiera Las femeninas mujeres No habrían panties Ni brasieles Blusas, faldas, ni polleras Parejas, ni celaderas Jamás se volvieran ver Si el hombre más fuerte es ser Se comprobó desde luego Que no fuera mujeriego Si no existiera mujer Las mujeres son bonitas Es lo más grande del mundo Con el placer más profundo Eso nadie se lo quita Pero espere Tardecita De donde nace el placer El orgullo y el poder Que tiene tanto renombre Porque si no hubiera hombre Tampoco hubiera mujer ¡Ay, Lili! ¡Ay, hombres! ¡Qué bien! Así da gusto cantar Guitarra, jamón, todo hay hombres Esas cuerdas Bueno, vamos Bien, licito ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Decir, mujeres, decir Manantial de la belleza Natural, naturaleza Que nunca debe morir Decir, mujeres, decir Que mujer pura, genuina La mujer es tan divina Si mantiene su renombre Y si no queman los hombres Le damos su medicina Guitarra de mis amores Va de un consuelo a mi vida Porque en Boquerón Ya yo tengo una Porque en Boquerón Yo tengo una novia ¡Ay, mamita! Si no existiera el marrón La mujer con hidalguía Batiendo tuviera hoy día Concreto en la construcción Trabajaría hasta de peón Para que su casa El fombre No habrían masculinos Nombre La vida sería distinta No hubiera mujer encinta Si no existieran los hombres Chévedad Chévedad Y yo me voy Para la laguna Y eso tengo yo Un recuertito En la laguna ¿A dónde voy a llegar? Ya no me vale consejo Ahora después de viejo Es que a mí Me ha ido mal Ya me tengo Que a dejar Voy a seguir otro camino En este mundo genuino ¿Será que yo estoy borracho? Pues yo apunto Los muchachos Y se parecen al vecino ¡Ay, ay, ay! Las cosas de Lili, hombre ¡Ay, hombre! ¡Qué viejita rap! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Ya! Mujeres trabajadoras Si caminan rumbo fijo Siempre vigila a sus hijos, los protege a toda hora Es por eso sin demora, es por eso sin demora Que si con hombres peleamos y sin duda los quemamos Confesar esto me inspira, pues tal cual dijo Shakira Nosotras si facturamos ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Ajúdame! Por eso que los viejos estamos de moda ¡El Chalá es San Maniego! ¡Ahí! ¡Aguaya! ¡Máximo Rodríguez! ¡Au! ¡Si no existieran los machos calinetos! ¡Háguense para allá que yo les voy a cantar a ellos, no a ustedes! ¡Viejo necio del diablo! ¡Si no existieran los machos calzoncillos no hay que hacer! ¡Y no tendría la mujer que lidiar con los borrachos! ¡Tampoco con los muchachos tendría que ganar renombre! ¡No quiero que nadie asombre! ¡Que dale a costilla un día! ¡La mujer no existiría si no existieran los hombres! ¡Cógelo suave morena! ¡Cógelo suave morena! ¡Venga acá si le incomoda! ¡Venga acá si le incomoda! Grave de homaje en la cien Y usted lo sabe bien que Los viejos estamos de moda Señores por la emisora Ya somos ese titán Que la vida aguantarán En donde quiera que vamos Que los viejos si les damos Lo que los nuevos no les dan Lili sacó la mano del bolsillo Y tenía dos dólares Uno, dos dólares No cargaba mucho Pero yo Lili Zamaniego El guardián de la maía Armando y prueba Quilinette Miller en esta Noche de cantadera Desde Boquerón María del Carmen también Y Cito Morales Ahí Mire, odiante al violín De Chinde Chinde Jiménez Allá ¿Quién se acuerda De Fillo Aguirre? Chinde Decía Fillo Aguirre No quiero sapos del monte Porque esos jodean Totuma No quiero sapos del monte Porque echan bastante espuma Prefiero los de la casa Que sorinan en Totuma Y sapos pa' aquí Sapo pa' allá Sapo del diablo Nos van a matar Ese es Lili Zaman Así de Ciofillo ¿Verdad? A Sapo condenado A Lili se le está pegando Lo de Cito Se le está pegando Toda la maña de Cito Voy a tener que ir Y me la voy Me estoy contagiando Ahí va Ahora Chinde Guitarra Edison Barba Virgilio Miller Háganle muchachos Por mi acordeón estéreo Para canto décima La hojita de tamarindo La quebrada se la llevó Podrá llevarse la hojita Pero el tamarindo no La hojita de tamarindo La quebrada se la llevó Podrá llevarse la hojita Pero a Samaniego no Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ahora Chinde Edison Virgilio meant least Guitarra Que lloren Lloren un poquito gang Violín en Bellacau, oye ¡Echa cara! ¡Hop! 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 ¡Ajá! 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 Fuertes sus aplausos. Gracias. A todos ustedes, amigos presentes. Los torrentes han disfrutado de esta décima, el torrente. Usted lo planteó, Kelineth Miller. ¿De quién era la décima? De su papá, Virgilio Miller. Oye, Virgilio, compone bien. ¿Usted, Armando y Prúa? De Luicholo Bernal. Luicholo Bernal. Lili Samaniego. José Sataña, de la Juava de los Santos. Oh, qué bien, ¿eh? Sí, fiesta buena. De la alcaldesa acá, Yesenka Espinosa Ríos. Oh. Ella sabe que ella organiza una fiesta, pero trae calidad. Sí, señor. Así es.